¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, antes de ver las imágenes vamos a salirnos un poco porque les voy a mostrar las primeras imágenes de Kuro Karakuri Optimus Prime y bueno, y este Optimus es una figura muy exclusiva el cual combina, es una mezcla de los Optimus Prime entre los Optimus Prime de generación 1, las películas Live Action, Transformers Animated y World for Cybertron y bueno, y es una figura que va a estar exclusivamente para el mercado japonés y bueno, exclusivamente para el mercado juguetero japonés y bueno, ahora sí veamos las imágenes, bueno, aquí podemos ver a este Optimus en su modo robot bueno, aquí nuevamente en su modo robot podemos ver que en su mano derecha está su rifle bueno, aquí podemos verlo haciendo una pose, como si estuviera corriendo, podemos ver que en su mano tiene una espada y un hacha bueno, aquí podemos ver que, bueno, podemos ver que sus armas se pueden guardar en su espalda y en su cintura bueno, aquí podemos verla, podemos ver a esta figura en primer plano bueno, aquí podemos verla con el pecho abierto mostrando la matriz bueno, aquí podemos verla con su espada simulando que es un Samurai bueno, aquí podemos verlo nuevamente con su espada bueno, nuevamente aquí sosteniendo su espada y bueno, aquí podemos verla nuevamente con otra de sus armas y bueno, esas harán todas las imágenes y no bueno, aquí podemos verlo en modo robot sin sus armas bueno, aquí podemos verla con sus dos hachas bueno, aquí podemos verla con su hacha en su mano derecha y bueno, haciendo una pose y podemos ver que tiene base de exhibición bueno, aquí nuevamente desde su base de exhibición con su arma bueno, aquí podemos verla con su hacha gigante bueno, aquí con su hacha gigante y su espada gigante en ambas manos bueno, aquí podemos verlo junto a su espada gigante bueno, aquí podemos verlo en modo robot visto desde atrás bueno, aquí podemos verlo simulando que está apuntando bueno, acá está con su arma acá está haciendo aquí una pose en su base bueno, en realidad sanan todas las imágenes porque bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao